Muy buenas a todos chavales, yo soy Joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os traigo el reto de ganando solo con el nuevo arco inestable exótico. Este arco fue introducido precisamente ayer, día 27 de abril, y este arco es una unión de los arcos fétido, de fuego, explosivo y de choque, el cual va alternando entre esos arcos que os acabo de decir por cada flecha que lances, y se la podéis comprar al NPC de Raven Renacimiento, que se encuentra al lado de Castillo Coral, por 500 de oro. La verdad una deuda bastante peculiar, original y bastante también divertida de utilizar. Y vais a ver que en la partida empiezo sin matar a nadie desde el principio, pero que luego después la cosa se va intensificando bastante, en concreto con aquel que no me contó, y vais a ver el final de la partida porque a mí me pareció impresionante, la verdad que vale completamente la pena. Así que gente, sin nada más que decir, espero que os guste muchísimo este vídeo, ya sabéis que un like y una suscripción me ayudan muchísimo a seguir con este mundo de YouTube. También podéis seguirme en otras redes sociales que son Twitch, Twitter e Instagram, que están abajo en la descripción del vídeo. También sabéis que las personas que me queréis apoyar en la tienda de Fortnite podéis utilizar mi código de creador de Yoshi92, y aprovechando, muchísimas gracias a Cepedus por haberte comprado el baile del equipo mecha con mi código. Al igual, muchísimas gracias a todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí en pantalla por haber apoyado tanto al canal, y sin nada más que decir gente, os dejo con la partida y espero que la disfrutéis muchísimo. Y recordaros que mañana seguramente estemos en directo completando los desafíos de la semana número 7 de Fortnite. Yo soy Josef y me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! En serio, en serio, ¿qué, qué, qué cojones, tío? Me veo en el arma, tío, por si me vuelvo a caer aquí una persona y no la escucho, tío. Arco inestable. Este arco, ¿cuál es? El de choque. Recordemos que la función de este arco es que por cada disparo que haces con él cambia. Puede ser de choque, fetido, de fuego y el explosivo. Eso. Vale, aquí me tienen que dar flechas a huevos, por favor. Mira, me dan flechas, tío, es increíble. A ver, por aquí me vas a dar. Mira, 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 eso sí, eso sí. No, tío. No me vas a dar ni una miserable flecha, en serio. Verás tú con esta caja de munición, es donde hay. No, que bate. Oh, flechitas, menos mal. Menos mal. Ahora necesito matar a unos pocos que encuentre por aquí. Mira, más flechitas. Bien, bien, gracias. Bien, gracias. No, 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 estoy disparando a otro sitio. Vamos, 94. La que le he hecho al raz. Vamos, let's go. La primera kill me voy a quemar. Me estoy quemando, me estoy quemando. Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo. Vale, buenísimo. Ah, buena, buena, chav, la primera kill. Ok, he tardado un poquito, pero bueno. Hice un regalo con tu código. Hostia, ¿has hecho un regalo? Uy, con mi código, muchísimas gracias. Vale, ¿y qué regalaste? Aquí hay un pibe. Vale, vale, vale. Joder, tío, déjame en paz. Pero serás pesado. ¿Quieres dejar en paz? Venga ya, hombre. Por nada, tío. Joder, tío. El ignio, vamos, lo quemamos. Espérate, anda, que aquí hay un cofre. Me va a venir muy bien. No rentaría pillar dos arcos. Realmente no, porque estoy gastando mil de oro con eso. Y, sinceramente, prefiero pillar solamente uno, ya que como aparte es de recarga rápida y tal, pues... Y así no gasto tanto oro por partir. Qué buena, tío. Qué buena. Qué buena, tío. Ay, señor. Madre de dios, el francazo. Y tenía el mítico nada por fuera. Lo siento, esto se esconde. Para el Highlight. Para el Highlight. Yo desde luego, si hiciese Highlight, eso lo metería, eh. Voy a subirme aquí arriba, tío. Creo que renta. A ver. Quillamos este cofre. Vamos, escudito, nice. A ver, espérate, que he construido como el culo. Mira, 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 mira. Otro Highlight, otro Highlight. Toma Highlight. Toma Highlight. Vámonos. No sé cómo pido esos botis. Este arco está muy guapo, eh. A ver. Eh, escudo. Son muchos, thank you, bro. Llevo ahora un explosivo. Vale, ahí tenemos uno. Este es el de antes, el pez. Que se me escapó. Fretido. Joder, hermanito. ¡Hostia! ¡Qué tiro le he dado! ¿Qué? Vale, se ha bajado. Vale, se ha bajado. ¡Holy shit! El pez de la tormenta y mis materiales. No me he dado cuenta. ¿Quién? ¡Viva, va, 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 va! Bof, 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 bof A ver, ahora mismo voy a centrarme en pillar un poquito de mats Que es lo que más me va a hacer falta Ey A ver, cuidado, cuidado, eh Vale, gracias por ese impulso, me has ayudado Bastante, colega ¡Ja, ja, ja! ¡Atrevete a dispararme otra vez! Ojo, porque tenemos un arquito de choque, lo tenemos que aprovechar Vale, por aquí tenemos un pibe ¡Toma! ¡Bof! A ver si le quemo un poquito, aunque sea Mira, 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 lo estoy quemando, lo estoy quemando, lo estoy quemando ¡Ojo! ¡Que se está quemando! ¡Pero bro! ¡Pero bro! ¡Pero bro! ¿Me lo ha matado? ¿O no lo ha matado? ¿O era un bot o algo? Si, lo has matado Es que no me han dado ni su kill, mira No me ha dado su kill WTF Pero si, pero si lo he matado Bro, eh, deja de ser tan flipado, ¿vale? ¿Lo he mandado a la tormenta? Puede ser Vale, pero ha vuelto ¡Olla! ¡Pero bro! No voy a hacer No me para de tocar el feretido El de esto, vale, el de choque Pocos más, sí, eso es lo que me preocupa Buenos días, profe Buenos días, alumno Vale, estoy a la mitad Qué cojones de partida, te lo juro No entiendo Estoy nerviosito, eh, chavales, os lo juro Estoy sacando materiales de donde no hay No puede ser, me maté La he cagado yo, chavales La he cagado yo, chavales Yo siempre la tengo que cagar De maneras impresionantes Se ha matado Paco Se ha matado Paco Y ya está, te he cagado yo, chavales, te lo juro Y ya está, me maté Y ya está, me maté Y ya está Habéis dado cuenta de que no me daba tiempo Echarme el bote ¡Loco! ¡Que no me daba tiempo Echarme el bote! ¡No me puedo Creer como he ganado esta partida! ¡Let's go! ¡Vámonos! Con el nuevo arco inestable exótico Y le ganamos ¡G! ¡Fucking G! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal!